Música Ramona Melgarejo, tutora de la fallecida Carolina Amarín, llamó al padre del médico que atendió a la niña para pedirle que el profesional cambie su testimonio acerca de lo ocurrido ese día. Según explicó el propio doctor Hernán Jara, director del Hospital de NU a Radio ABC Cardinal. Música Música En otro momento, el doctor descubrió que la joven tenía las manos y los pies en lamentable estado, producto del trabajo forzado al que era sometida. Por otra parte, el médico comentó que el militar Tomás Ferreira, acusado de matar a Carolina, tenía rastros de un golpe en la boca y una luxación en un hombro, signos de lucha con alguna persona ese mismo día. Música Música Música